Me pregunto para qué nos damos tanto la pena de aparentar lo que no somos cuando no vale la pena. Me pregunto qué nos mueve a querer ser los mejores y los más afortunados aparentando lo que quizá no has logrado. Soy el mejor, el más rico, yo soy el más grande y guapo y alto, el que más mete en el banco, el que más calienta el pico. ¿De qué te sirve aparentar, presumir de lo que no tienes, aumentar doble tus bienes con intención de hacerte envidia? Yo quiero darte un consejo, si quieres llegar a viejo, da gracia por lo que tienes, confórmate con tus bienes. Gracias por ver el video. Soy el mejor, el más rico, yo soy el más grande y guapo y alto, el que más mete en el banco, el que más calienta el pico. ¿De qué te sirve aparentar, presumir de lo que no tienes, aumentar doble tus bienes con intención de hacerte envidia? Yo quiero darte un consejo, si quieres llegar a viejo, da gracia por lo que tienes, confórmate con tus bienes. Soy el mejor, el más rico, yo soy el más guapo y alto, el que más mete en el banco, el que más calienta el pico, calienta el pico.